Mami Si está el maillillo otra vez Tu bachatú, tu bachatú Ando de sal Bachata de hombre de pelo en el pecho Suena negra Ahí Mujer te pido un pavor Mujer te pido un pavor Yo quiero entrar en tu amor Yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Ay, ay, ay Anda mami linda Yo soy un chinchín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Mami yo soy tu bebida Mami yo soy tu bebida Tómame toda la vida Yo soy un niño perdido Que busca amor en tu vida Sálvame ya mi destino Ay, ay, ay Anda mami linda Yo soy un chinchín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Mira que estoy destrozado Por culpa de tu cariño Por culpa de tu cariño Yo quiero entrar en tu vida Ay, ay, ay Anda mami linda Yo soy un chinchín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Mami 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 Aquí estoy, mami Tú me llenme otra vez Mami Ay, 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 ay Tanto mis años Pero qué chulo, qué chulo Yodalí ¿Qué es papi? ¿Qué es papi? Oye como suena mi negro papi Oye como suena mi negro papi Me estoy consumiendo, mami me estoy consumiendo Mi vida se está perdiendo, amor yo me estoy cayendo Por ti yo estoy padeciendo, por ti yo estoy padeciendo Ay, ay, ay Acá va mi linda, yo soy un chichín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Amor por última vez, amor por última vez Yo quiero ser tu bebé, yo quiero ser tu bebé Soy una copa de vino, tómame que soy divino Que soy un niño perdido, ay, ay, ay Santa mami linda, yo soy un chichín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Puente ser tu bebé que soy un chuchín Que soy un chuchín